A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 11 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto al informe diario anterior. Para nuestro equipo de investigaciones es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar nuestro recorrido con el índice MSCI Call Cap, que ya completa tres jornadas en por de la oferta y vuelve a ajustarse a su soporte técnico ubicado en los 1.300 puntos. Esta congestión que vemos en este nivel y que ya estaría cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ubicada en los 1.360 puntos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. Seguimos avanzando con la acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte ajustado a niveles de 1.870 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 2.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia técnica. Incluso estaría muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, que quedaría con una zona de soporte ubicada en los 35.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que se mantiene en los 38.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de BHI, elaborando velas tipo Doji, y mantiene su resistencia ajustada a niveles de 305 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo, se mantiene en los 280 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que establece un soporte para este periodo de tiempo ubicado en niveles de 27.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días, y conserva como resistencia los 29.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control, y se conserva como soporte técnico a niveles de 3.800 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 4.150 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Cemento Zargos Ordinaria, que rompe su soporte ajustado a los 8.000 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 7.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en niveles de 8.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Canacol, que continúa con una resistencia ubicada en los 12.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y como la acción cierra nuevamente en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que mantiene su soporte ajustado a los 12.300 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 13.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que conserva como zona de soporte los 2.300 pesos, este nivel ya estaría muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia ubicada en los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, donde el Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su zona de soporte quedaría ubicada en los 60.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 66.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en niveles de 18.000 pesos, y un nivel de soporte técnico que se conserva en los 16.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que no presenta cambios en el panorama técnico, su soporte estaría ubicado en los 28.500 pesos, y un nivel de resistencia cercano a niveles de 33.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. Seguimos con nuestro informe técnico diario en la acción de Éxito, que mantiene su soporte ajustado a los 2.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que se conserva en los 2.350 pesos. Reiteramos que la acción no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. En su periodo diario, continúa un desplazamiento alcista. La acción de ISA, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 17.000 pesos, y una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 18.500 pesos. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su resistencia ubicada en los 430 pesos, y un soporte técnico demarcado en niveles de 408 pesos. Esa sería la parte inferior de su estructura. En este periodo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría elaborando velas tipo Doji, ajustada a su soporte técnico cercano a los 33.000 pesos. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 35.800 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento lateral. Continuamos con la acción de PEI, que estaría elaborando una vela tipo Doji en esta jornada. Su resistencia permanece ubicada en los 75.000 pesos, y un soporte cercano a niveles de 70.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que mantiene su soporte ajustado a los 17.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en niveles de 18.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba Argos, que mantiene su resistencia ajustada a niveles de 12.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a niveles de 11.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Azura, que se ajusta a su zona de soporte ubicada en los 20.000 pesos. Este nivel técnico también ya estaría muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 23.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Promigas, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, aún conserva su resistencia ubicada en los 7.800 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, que incluso presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su soporte, se mantiene en los 7.200 pesos. En su periodo diario, continúa un movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que mantiene su resistencia ajustada a niveles de 9.800 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte que se conserva en los 9.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.